Juan fue llevado delante del trono para que Yeshua le revelara una verdad que nadie había visto jamás. Él comenzó a describir el salón del trono con palabras que cuestan entender. El mar de vidrio mezclado con fuego ante el trono era la realidad celestial que Moisés simbolizó en la construcción del lavacro de bronce. El lavacro o mar de bronce se hizo al derretir los más finos espejos de bronce de la realeza egipcia. Esos espejos una vez lucieron la imagen de Ator, la diosa egipcia de la fertilidad, la versión egipcia de Ishtar, la diosa babilónica del sexo. El lavacro de bronce era pulido como un espejo y se llenaba con las aguas de purificación. Los sacerdotes debían inspeccionarse a sí mismos en ese espejo y lavarse cualquier ojin, sangre o mancha antes y después de acercarse al altar de Dios. El lavacro de bronce representa el día de juicio venidero, la reunión de los santos para el juicio y la recompensa en el mar de vidrio mezclado con fuego que precede la entrada a la cena de las bodas del Cordero. Los 24 ancianos sentados alrededor del trono no son ángeles, los ángeles son ángeles y los muertos no se convierten en ángeles. Ellos permanecen en la tumba hasta que venga una de las cuatro resurrecciones de las cuales Yeshua, Yohanan y Shaul hablaron. La resurrección de los santos como las primicias se detalla en Mateo capítulo 27 versículo 53. Mas Yeshua habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. El calendario juliano fue instituido por Roma 42 años antes del nacimiento de Yeshua. El año de su crucifixión, el 28 de la era común, el Cordero de la Pascua fue sacrificado en la tarde del miércoles 28 de abril. En el calendario del creador fue el día 14 del mes de la cebada Aviv. Pero fue en ese miércoles en particular que Yeshua fue sacrificado como el Cordero de Dios, del cual el Cordero de la Pascua era una sombra profética. En su detallado registro de la crucifixión, Juan expresó la urgencia de bajar a Yeshua y a los otros de la cruz porque al atardecer, el 15 de Nisan, empezaba el Shabbat solemne que daba inicio a la fiesta de panes sin levadura. No era el Shabbat semanal el que se acercaba. La crucifixión no fue un viernes. El ciclo de vida de Israel en el primer siglo se determinaba por la celebración de las fiestas del Señor en conjunción con el calendario del creador, como se detalla en Levítico capítulo 23. Solo ignorando la Torah y los registros de los apóstoles, se le puede ocurrir a alguien que la crucifixión ocurrió el viernes santo, lo cual era el día de adoración al dios Asirio Dagón, y que luego la resurrección ocurriría el domingo de Ishtar, la diosa babilónica del sexo. Ni siquiera Einstein pudo obtener tres días y tres noches entre esos dos festivales paganos de adoración al sol. Yeshua era judío, no un adorador babilónico del dios Sol. La profecía más repetida y más ignorada sobre Yeshua en toda la cristiandad. Solo habrá una, una sola señal de su autenticidad. Una señal de que él es el verdadero Mesías. La señal del profeta Jonás. Yeshua fue colocado en la tumba justo antes de la puesta del sol y estuvo muerto en la tumba toda la noche del miércoles, toda la noche del jueves y toda la noche del viernes. Tres noches, justo como él había profetizado. Yeshua estuvo en la tumba todo el día del Shabbat solemne, el jueves, todo el día del viernes, todo el día del sábado, el Shabbat semanal, y resucitó en el Shabbat al tercer día, como lo registran las escrituras. Ahora, el atardecer al final del Shabbat semanal da comienzo al día de los primeros frutos. Cuando Yeshua resucitó en el Shabbat, tres días y tres noches después de su entierro, él esperó hasta la puesta del sol. Y entonces resucitó a aquellos cuyas tumbas se abrieron por el temblor que ocurrió en la tarde del miércoles. Esos santos fueron los primeros frutos de los cuales Pablo habla. Mesías coma, los primeros frutos coma. De acuerdo a la liturgia oficial del templo, luego de que los corderos de la Pascua eran sacrificados y las diez gavillas de cebada eran marcadas para la cosecha, el sumo sacerdote era aislado en el monte del templo, el monte moría, y nadie lo podía tocar para no contaminarse hasta que presentara los primeros frutos de la cebada en el templo santo. De la misma manera, Yeshua estuvo aislado en su sepulcro debajo del pico más alto del monte moría, el cual está al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. La presentación de los primeros frutos era una sombra profética de lo que Yeshua cumpliría como el eterno sumo sacerdote la mañana después de su resurrección. Yeshua, ahora como el sumo sacerdote según el orden de Malquisedec, toma a esos santos a quienes el resucitó de entre los muertos después de su resurrección y los presenta a su padre en el templo celestial como los primeros frutos de entre los muertos. Ahora esos 24 ancianos con coronas en sus tronos de oro están esperando la reunión de aquellos que pertenecen al Mesías en su venida. Después de que Yeshua presentó los primeros frutos delante del trono celestial, él regresó a la tierra e interceptó a las otras mujeres que estaban regresando de la tumba con sus especias fúnebres sin usar. Yeshua las saludó. Yehovah, Yoshia, Yehovah las salve. Las mujeres corrieron a él y abrazaron sus pies. El sumo sacerdote santificado había presentado ya los primeros frutos en el templo celestial y podía ser tocado ahora por la congregación de Israel. Yeshua, Jesús, quien no conoció pecado, fue sacrificado voluntariamente en lugar de la parte culpable, Adán. Yeshua nos ha liberado del poder de Satanás. Él ha redimido delante de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes que reinarán con él sobre la tierra una vez que Satanás sea finalmente destituido y arrojado al abismo sin fondo por mil años. La voz de una multitud de ángeles, miríadas de miríadas y millares de millares cantan en sinfonía. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él pagó el precio del dolor, el sufrimiento, la humillación y la muerte cuando él pudo haber doblado su rodilla y recibir el mundo entero como premio inmediato. Yeshua ahora tiene que tomar su trono a la fuerza. Él reinará la tierra con vara de hierro, con justicia y con amor intransigente. La autoridad de Satanás ha sido quebrada, pero todo lo que hay en el mundo, todo lo que el hombre ha logrado bajo su influencia, tiene que ser completamente destruido.